Plataforma 10. Su atención por favor. Se anuncia salida del micro con destino a Mendoza. Plataforma 10. Su atención por favor. Se anuncia salida del micro con destino a Mendoza. Plataforma 10. Su atención por favor. El boleto. Gracias. Debí que agarrar la plata que yo tenía. No seas tonta. Cuanto más lleves mejor. ¿Falta mucho? No. No, unos minutos más. Me parece mentira que te vaya. A mí también. Plataforma 10. Su atención por favor. Se anuncia salida del micro con destino a Mendoza. Plataforma 10. Su atención por favor. Se anuncia salida del micro con destino a Mendoza. Plataforma 10. Su atención por favor. Plataforma 10. Su atención por favor. Se anuncia salida del micro con destino a Mendoza. Estrellita fue eso Como una lucecita que de repente se encendió en mi vida Una lucecita que se aleja Que se apagó Hace mucho tiempo que tengo ganas de tomarte mis brazos No, por favor, no piense mal Lo que yo siento por vos es muy lindo No puede ser malo ¿Puedo? ¿Puedo sentarme? Sí, gracias Gracias Es que del otro lado pega muy fuerte el sol, ¿sabes? Con la nena lo digo ¿A usted le falta mucho para llegar? Bastante todavía Ah ¿Y vivo yo la... la está esperando la familia allá? ¿A dónde va? No Nadie Cada vez más lejos Más lejos de él No volveré a verlo nunca más Te despertó con hambre, ¿no me la tenés un ratito? Sí Ahí está ¿Qué tiempo tiene? Tres meses Qué hermosa, ¿eh? Ajá ¿Tenés chico, vos? No soy casada Ah, bueno No importa, sos joven todavía Pero tendrás novio, ¿no? Tampoco ¿Cómo no? Que sos tan linda Además se te ve muy dulce Sos tan linda y tan dulce Tan fácil de creer Virgen Santa, ¿por qué me acuerdo de esa cosa? ¿Por qué me llevo adentro con la palabra que él me dijo? Ay, yo ¿Por qué no me puedo olvidar de su voz? De sus ojos El calor de su mano cuando me tocaron Hice bien el hirme Era demasiado peligroso para la trancelta Yo también ahora No la voy a volver a ver ¿Por qué sentir a Tresita por mí? ¿Qué va a pensar cuando sepa que me fui sin hablar? Y trato de verla una vez más Aunque fuera la última Mejor así Siempre ofrecerme nada Estoy atado a Angelina El que me pone todo eso me pone la inválida Merece compasión